Un error que me costó, ¿entiendes? O sea, el error no fue sacar la máscara, el error fue irme, no controlar la situación, ¿no? Porque uno cuando está en la batalla, a veces la adrenalina es tanta que te vas, ¿no? Y eso es algo que se llama la zona, ¿entiendes? Cuando tú estás ahí automáticamente y eres puro instinto, bueno, yo en ese momento la energía fue tanta que me fui y ya, y pasó lo que pasó. Y claro, justo lo comentaba hace un rato, ¿no? Hay cosas y detalles que solo los participantes vemos. Entonces, yo veo que hasta lo que pasó, creo que la gente, cuando saqué la máscara, la gente como que, ¿no? Wow, fue una energía increíble, hermano, todo el mundo gritó, todo se paralizó, pero luego golpeé el piso y la rompí, y ahí fue como que pasó la sorpresa, como que... Lo que dijo Jace también, ¿no? Y claro, y luego viene eso, ¿no? Que eso, eso, eso decanta todo para un lado, lo que él dijo.